Alfred, sería tan amable de alcanzarme el lienzo de felpa Sobrelevar a leña al lado del ventanal que da el jardín, al jardín de invierno, Alfred Dejé mi teléfono celular, sería tan amable de traérmelo Gracias Alfred Hola, ma Hola Susana ¿Qué mamá? ¿Me llegas a tocar un salami así de hijo? Por favor Ah, hola Fer, me agarraste leyendo ¿Estás chequeado? Te estaba buscando información Sí, la vida es un sueño, te agarré leyendo Calderón de la barca ¿Qué? ¿Cuándo juego calderón en el Barça? Te voy a pedir un poco de cultura vos ¿Podés poner en línea a Capocha también? Imposible, yo aumenté como 8 kilos Está más gordo que Ronaldo Si lo podés poner en línea en el teléfono Está bien, ahí lo pongo, pará ¿Cómo las traes? ¿Qué? No es un asco Capocha ¿Puedes comer con la boca cerrada? ¿Estás desflamando? Nada chicos, nada Quería saber qué novedades hay Estuve entrenando en casa Y bueno ¿Ustedes están con alguna rutina? Yo me levanto todos los días a las 12 Yo me riendo 7 veces por día Miro la tele El otro día te vi en el muro infernal La rompí La cuarentena rompiste Está grabado vos Capocha Pasemos a lo nuestro ¿Alguna novedad importante en el fútbol? Olé O con Olé Si tuvieran que decirme las 3 noticias Más importantes del fútbol de las últimas horas ¿Cuáles dirían que son? ¿Que se extendió la cuarentena cuenta como noticia de fútbol? No muchachos Les puedo dar más pistas Disminución del 70% del salario por los próximos 4 meses Del Barcelona de Messi hablás Que recortó el sueldo por la crisis Messi, Messi, genio No A ustedes hermano Son un desastre Los llamo y están en bolas Están tomando la cuarentena como si tuviesen vacaciones Estamos trabajando desde casa ¿Ya alguien sabe cuál es la diferencia entre protector y bloqueador? Pasemos a otra cosa Acá encontré algo que puede ser un tema El laburo que van a tener estos días los bomberos de la boca ¿Y eso por qué? El patrón Bermúdez dijo que Cavani está cerca de firmar para Boca Hasta acá llegó el humo Cavani cerca de Boca Debe haber ido a matear al Parque Lezano Parece que viene en serio la cosa Dice que no va a renovar con el PSG y que se va Yo a ustedes tampoco Les voy a renovar y por eso van a jugar en Boca A ver, díganme alguna noticia más Se está rumoreando que Ramón Díaz le gustaría volver a dirigir en Argentina ¡Apa! Eso me gusta ¿De dónde salió? De Emiliano, el hijo Dijo que a Ramón le tira a volver Capaz que se refería al canal de TV Si estaba hablando de eso, a mí me tiraba The Film Zone ¿Y hay posibilidades de que vuelva? ¿The Film Zone? No, no creo Cerró en el 2010 Ramón Díaz Difícil Emiliano dijo que él prefería quedarse en el exterior Al final me traen la no noticia Son un verdadero fiasco La vamos a dejar acá porque me toca ahora la rutina de pie Dale Fer, Chu Me voy a hacer otra merienda Hablamos la semana que viene Dale Chau, chau, chau ¡Chau! Alfred, puedes quemar este teléfono Y tenemos uno nuevo para la próxima Gracias Se calen todo el revuelo Manotazos por todos lados El sábado No, no El domingo No, el domingo No, el domingo No, el domingo A la poco Porque también Suscríbanse al canal de estos chicos Porque se van a quedar sin laburo ¿Se copan? Sí Está muy bueno ¡Ja, ja, ja, ja!